O sea, habría que adaptar todo eso el día de hoy Y si ustedes siguen a las mises, las muchachas están concursando estos años Comen mucho más variado Existe la quinoa, existe la no sé qué Existe, no sé En esa época era diferente ¡Hola, hola! Sean bienvenidos a mi canal, yo soy Daniela Giacomo Si es el primero que está llegando al canal, no te olvides de suscribirte También si has estado acá y no te has suscrito, ¿qué estás haciendo? No me hagas esto Comenten de una vez, denle like de una vez, así estén pendientes Y escriben rápido un comentario No se olviden que también se pueden unir a mi canal Y que también estoy en Patreon No me pregunten por el cabello, es un tutorial que grabé para mi IGTV Y si es como una carne me tape y nada Vamos a dejarlo así Pero bueno, muchísimas gracias por estar acá Yo estaba un poco en contra de hacer este video Porque creo que todo el tema de la alimentación ha cambiado muchísimo en todos estos años Hemos aprendido mucho más Tenemos creo que una apertura hacia todas las alternativas que hay por todos lados Diferentes tipos de regímenes alimenticios Alimentos que antes existían pero quizás uno nunca los había escuchado ni probado Entonces por eso no quería hacer este video Porque han cambiado muchísimas cosas Y yo no quiero que la gente empiece a hacer este tipo de dieta Primero sin tener a alguien que los esté supervisando Y segundo porque creo que hoy en día no hace falta hacer todo esto Creo que hoy en día, como dije antes, otras alternativas de comer más saludables Sin tener que caer en estos extremos Pero bueno, ustedes me lo pidieron y aquí está Esta es mi dieta que yo hice en mi época de Miss Venezuela Vamos a recordar, yo participé en el año 2005 Han pasado 15 años que yo hice esta dieta Esta dieta fue supervisada por quien era mi entrenador en ese momento Y que también tenía conocimiento de nutrición Era una dieta más o menos parecida entre todas las muchachas Pero bueno, había una que otra variable Yo soy una persona que me cuesta muchísimo adelgazar En ese momento yo estaba haciendo mucho, mucho, mucho cardio Y aumentaba masa muscular pero me costaba perder peso Y en la quinta de Miss Venezuela te pesaban todos los días Entonces para mí era bastante frustrante Pero bueno, hacía mucho, mucho, mucho cardio Hacía dos horas de cardio y comía más o menos esta dieta También habían días que me ponía demasiado brava Me iban, me pesaban, no había bajado 100 gramos Y yo iban y me compraba un pote de helado Como el resto de los días se seguía fajándome y todo eso Pues bueno, uno aprendía así a compensar Importante también es que yo tenía 20 años en esa época Entonces también mi cuerpo reaccionaba de una manera muy diferente Hoy en día yo he tratado, por ejemplo Hay días que recientemente, bueno no recientemente Hace como un año Me fui para Italia y durante una semana dije Voy a comer lo que me dé la gana Lo que me dé la gana, lo que se me cruce Solo una semana de mi vida Vamos a ver cómo sobrevivo a esto y comí Y cuando regresé Vamos a decir que la ropa, los botones Se rozaban Vamos a decir que no llegaba Pero bueno, me puse así Súper estricta Y lo que hice fue quitarme todas las harinas refinadas Los carbohidratos Cuando hablo de carbohidratos Es hablar exacto de las harinas refinadas Pero también no comía papa No comía plátano No comía arroz Y por supuesto los dulces Y las gaseosas Y le bajé muchísimo a los lácteos Y para yo recuperarme Me tardé más de un mes Recuperarme Que nunca me he terminado de recuperar Pero ya cuando tú dices Bueno, ya me cierra la ropa Ya estoy bien Ya sobrevivo Bueno, sí En cambio, en esta edad Cuando yo tenía 20 años Sí Sí O sea, una semana Le bajaba los carbohidratos Y ya me secaba de una vez Entonces, bueno También es otro metabolismo Y creo que eso también Uno lo tiene que tener demasiado en cuenta Cuando está haciendo cualquier dieta O cualquier régimen de nutrición ¿No? Este Y cuidarse En ese momento Yo, por ejemplo No contaba las calorías Pero quien me había diseñado a mí La dieta Sí tenía eso en cuenta Entonces se te ponían el peso Que tenía que tener cada una de las cosas Porque el tema de las porciones También es demasiado importante Si uno quiere perder grasa Creo que eso es lo más básico del mundo Y es tener porciones más pequeñas Comer lento Tener porciones más pequeñas Tardarte un tiempo Y darle chance Que tu estómago Le mande la nota de voz A tu cerebro Mira, estamos comiendo Y estás llenita Estás llenita Eso se tarda Y uno tiene que darle chance Y todas esas cosas Yo sí creo que sí funcionan Para mí también funciona muchísimo Y funciona muchísimo Tomarme un consomé Así Con poca grasa Antes Porque a mí el tema del líquido También me hace sentir llena ¿No? Saciada Y si después uno come Igual saludable Pues tomar un poquito de líquido Y después comer una proteína Con un vegetal Pues siempre va a ayudar Y eso a veces yo lo hacía Durante la época de mi Venezuela Pero bueno Vamos comida por comida Y ustedes entonces Ajá Por favor, repito Antes de ustedes hacer cualquier cosa Asesórense No estén buscando dietas En un libro En una revista A Cosmopolitan Me digo Nada de eso sirve Todos somos diferentes Todos somos diferentes No a todo el mundo Les sirven las mismas cosas No a todas las personas Les queda bien la misma ropa Pues así Igualitos con la comida No todo te funciona a ti No todas las dietas Te funcionan a ti Quizás tienes un problema hormonal Quizás tienes un problema De que no entiendes de porciones Entonces te sirve mucha comida Aquí importante Es hacer todas las cosas Con cordura Con cabeza Y no meten la pata Y por favor Ustedes ven esto Y esto puede servirles Como guía Para aprender a comer Porque de verdad Que no era una cosa muy loca Pero sí te sirve como guía Entonces vamos Y no les voy a decir las porciones Bueno, sí se las puedo decir Porque eran porciones saludables Vamos, vamos Vamos a empezar En esta época Yo me levantaba muy muy temprano Porque iba al gimnasio Como hacía primera hora Entonces no podía hacer Un desayuno pesado En esa época Todavía no existía O si existía Yo todavía no lo conocía El tema del ayuno intermitente No existía esto De hacer ejercicio Apenas te levantas Así en ayunas Para quemar grasa Y enseguida tomarte Un batido de proteína O algo así Yo no tenía Batidos de proteína Quizás ya existían En todas otras partes del mundo Pues eso no era algo Que también se consumía En mi casa Porque también creo que eso Es como cultural también De tu casa En mi casa eso no existía Entonces nada de eso Entonces mi desayuno Consistía en comerme Tres claras de huevo A veces me comía En ese momento Existía el pan integral Bimbo diet Era creo que la única alternativa O la alternativa más saludable Que había en ese momento En Venezuela Entonces me comía nada más Una rodaja de pan Bimbo diet No comía arepa Ay que se estoró la conchita No, no comía nada de eso A veces también Si tenía antojo de dulce Me dejaban agarrar avena Ponerle esplenda Que esa también Era la única alternativa De edulcorante O la más saludable En ese momento Y con agua No se podía No se hacía con leche No tenía yo Leche de almendra Leche de coco Leche de mere Leche de Nada Y nada más existía Como la leche descremada Entonces nada Lo hacía avena Con agua Y esplenda Y entonces hacía ejercicio Con eso en la barriga Igualito me daba un chance Así como para Para digerirlo Ligeramente Después a media mañana Porque eso también es súper importante Y esto sí Es algo que yo aprendí Con todos los nutricionistas Que yo he estado A lo largo de mi vida He estado muchas veces Con nutricionistas Recuerden que yo también Fui nadadora Después fui modelo Y después tuve que ser miss Y ya la dieta de la vida Entonces he tenido A lo largo de mi vida Muchas dietas Y he estado Enfrente de diferentes doctores Que los que tú ves Que más me han funcionado Es que coinciden en más cosas Y una de las cosas Que siempre coinciden Es que tú no le tienes Que dar chance a tu cuerpo Tampoco Que le dé demasiada hambre Que si tú comes pequeñas porciones Cada tres horas A lo largo del día Pues esto es lo que sucede Y también Según tengo entendido Te ayudan también A acelerar el metabolismo Entonces comes pequeñas porciones Que por sí Vas a estar entonces Comiendo menos calorías Y nunca vas a tener Un hambre así Y nunca te va a dar dolor de cabeza Entonces yo siempre En mi cartera Tengo merienditas Para que no me pase eso Entonces a media mañana Después de haber entrenado Si comía Te dan alternativas Una manzana verde No sé por qué nada más Manzana verde Asumo que debe ser Que es la que menos calorías tiene Te mandaban si no a comer Media lata de atún O existía una pechuga de pavo Que era baja en sal Porque la pechuga de pavo Igual varias marcas de Venezuela Tenían demasiada sal Entonces comía No sé Creo que eran tres o cuatro rodajas De la pechuga de pavo Y yo no me acuerdo Cuánto era el peso exacto De eso Entonces comía Una de estas tres cosas Era muy aburrida Y muy repetitiva esta dieta De verdad que era Bastante fastidioso Pero hoy en día Cualquiera de estas cosas Yo preferiría hasta suplantarlo Por un huevo zancochado O por media barrita de proteína O por un batido de proteína Entonces ven Repito No sé O sea Habría que adaptar todo eso El día de hoy Y si ustedes siguen a las mises Las muchachas están concursando Estos años Comen mucho más variado Existe la quinoa Existe la no sé qué Existe no sé En esa época Era diferente Las dos proteínas animales Que nos dejaban consumir Igualito yo nunca he sido mucho de carne Pero eran las que más te recomendaban Era pescado Pescado más lean Que podía ser O sea el pescadito blanco Así A la plancha O pollo a la plancha Como salsa Lo único que podías hacer Así como Súper loco Era mostaza Con esplenda Y lo mezclabas Y era dulce Y al lado Casi siempre acompañado Muchos vegetales Pero vegetales que sean Principalmente hojitas No es que existiera Alternativa de una zanahoria Un tomate Yo ahí sí me portaba Un poco mal Porque me gustaba Primero ponerle color A la ensalada Tampoco me estaba poniendo 18 tomates El tomate además es pura agua No sé yo Pero sí me gustaba variarlo Porque también a la vista Uno come demasiado Con los ojos Y era como un toque técnico ¿Sabes? No era demasiado Pero principalmente Te decían vegetales Que si los lanzabas Contra la pared No llegan pues Una lechuga Una espinaca Una cosa así Entonces eso Y la porción Me acuerdo El pollo El pescado Esto sí me acuerdo Perfecto Porque además Después coincidió Mucho con mis otros Nutricionistas Era de 120 gramos Te lo dicen también Que lo tienes que medir Con la palma de tu mano Por lo menos Que sea de este tamaño Menos que esto Te vas a matar de hambre Mucho más que esto Puede ser que estés comiendo de más Obviamente recuérdense Que esto también va de la mano Con tu tamaño Con tu estatura Con tu peso Entonces Este es mi palma de mi mano Pues Este era la manera En que a mí me enseñaron a medir Quizás tú tienes la mano De más chiquita Y estás comiendo menos pollo Y menos carne Entonces estás poniendo muy flaquito A media tarde Era básicamente La misma merienda Que te comías en la mañana Pero a mí me daba Mucha ansiedad dulcera Mucha chuchería Y existían en ese momento Unas gelatinas Que no tenían azúcar Que eran gelatinas Creo que de Clyde No me acuerdo De qué marca Eran las gelatinas Y entonces Te comías eso Así como para matar La gula Y en la noche También otra vez Era bastante parecido A lo que habías almorzado Alguna proteína Con hemáticas Con hojitas así Y ya está Otra vez Repito Yo tenía Mucha supervisación Me estaba Obviamente Te supervisaban en la quinta Pues en la quinta Te pesaban todos los días Y aceptabas verde Pues te decían No mira Come un poquito más Que te estás muriendo El entrenador También me supervisaba En mi casa Yo vivía en esa época Con mis papás Y tenía una señora Que me pesaba toda la comida Tan bella Maida Si ves este video algún día Le mando un besote Me cuidó muchísimo Entonces También es muy fácil Hacer una dieta Cuando te estaban cocinando Cuando te estaban pesando La comida O sea Fui demasiado consentida Y de verdad De verdad Me puse súper flaquita O sea El cuerpo que yo tuve En esa época Más nunca lo tuve Porque fue bastante estricto Yo tenía una meta Yo tenía una mira Igual Repito Yo hoy en día Veo Lo que hacen las muchachas Porque las sigo bastante Sigo a varias de las que están participando Este año Y comen otras cosas Comen otras cosas Porque se han descubierto Otros vegetales Se han descubierto Otras maneras De tú cocinar la comida Y con que tú puedes acompañar La típica proteína Con otros vegetales Que quizás no sean tan engordadíferos Hay alternativas De tipos de aceite Hay alternativas De no sé Que quizás te puedes comer Una media rodaja de aguacate Yo ni eso comía Entonces bueno Era bastante aburrido Y bastante fastidioso Y de verdad Que yo tampoco Que veía los resultados Pero también era Mi tipo de cuerpo Y grave 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 Esto ya yo lo he mencionado En el pasado Y no me importa Decirlo otra vez Es que te estreñías Te estreñías muchísimo Todas las mujeres Que estaban participando En mi Venezuela Yo creo que pasaban Dos meses sin ir al baño Y eso era muy grave Entonces Ay no Tomándote unas pastillas de sábila O tomándote un poquito de sábila Yo en verdad No vi nada raro Que si Nadie consumiendo Nada para ayudar Las que fuera mucho más fuerte Más bien todas Como que creo que tratábamos Por lo menos Las que estaban cerca a mí Trataban de cuidarse De la manera más natural posible Y sin hacer nada feo Hacia su cuerpo Pero Es muy desagradable No ir al baño Entonces Y porque era una dieta También demasiado alta En proteína Entonces Uno tiene que tomar medidas Cuando estás Haciendo una dieta así A pesar de que comías Demasiados vegetales Quizás no era lo suficiente Para la cantidad de proteína Que estabas haciendo Que estabas ¿Qué? Que tal la proteína Que estabas consumiendo Y también Yo estaba haciendo Fegacínense Estaba haciendo ejercicio Estaba comiendo así Y aún así Yo no rebajaba Entonces también Les quiero decir esto Porque Todas esas dietas Que ustedes ven por todos lados Son una basura Y de verdad La única manera Que yo he visto Que uno logra rebajar Es comiendo saludable Y dejando de comer Lo que nos gusta tanto Con tanta frecuencia Porque yo Si no creo en extremos De eliminar Las cosas que a uno le gusta A mí me gustan Mis papitas fritas A mí me gustan Mis tostones A mí me gusta Mi plátano al horno A mí me gusta Comerme de vez en cuando Arroz De vez en cuando Una pasta O sea Mi abuela va a conseguir Una pasta Y yo voy a comer Pasta de mi abuela No hay negociación Hay que valga Pero También sí creo Y he aprendido A lo largo de la vida A compensar Si tú sabes Que en la noche Te vas a meter una tragona Usted desayuna Y usted almuerce Poquito Más light Porque sabe que en la noche Usted va a comer Como que si el mundo Se fuera a acabar Entonces eso también Lo he ido aprendiendo Y también lo he aplicado Durante esa época Pero definitivamente Me obstinaba Me aburría muchísimo Muchísimo De comer así También te pesaba Y me frustraba horrible Entonces Me iba y me metía En mi pote de helado Igual yo no hice Esta dieta Por tanto tiempo Este régimen Lo hice Yo creo que más El último mes Más cercano A mi Venezuela Y hoy en día Yo veo Y lo más grave De todo es que uno Después ve y dice Que flaquita estaba Estaba en la quilla Así Yuca flaca Flaca Y yo no me sentía así Porque uno obviamente Cuando es una adolescente Así Cuando una mujer Siempre tiene el cerebro Distorsionado En cuanto a su imagen Y bueno También por las cosas Que te dicen Niña pero está gorda Bueno Míos Mel nunca me dijo Que estaba gordita Tengo que decirlo Pero en fin Nada Espero que esto le sirva Bueno A la noche Después de cenar Habían veces Que también me daba Un poquito de ansiedad Y me comía otra vez Un poquito de la gelatina O me tomaba un té caliente También así como Con esplenda Como para matar Así la ansiedad Y lo que les digo es Tampoco es que me cambió Muchísimo la vida Pero se los estoy diciendo Para que Esto si sirve Como una guía Si sirve como una guía Tener tu proteína Con tu vegetal En la mañana Unos huevos Con un poquito de carbohidrato Comer cada tres horas Creo que todo eso Creo que todo eso Es como que El fundamento Como los cimientos De esta dieta Creo que si funcionan Para uno Hoy en día Aprender a comer saludable Que ese es el secreto Sea como sea Vaya a un nutricionista Daniel no tengo plata Hay cosas en internet De nutricionistas directamente Sigan a nutricionistas En Instagram Aprendan de lo que Vayan diciendo Cuídense Todo lo que se mete En su cuerpo Que eso es demasiado Importante Te alarga la vida Hace que te tengas Que pinchar Menopatox Y te veas más sanito El resto de tu vida Entonces Cuídense Prevenir Es para no lamentar Bueno No sé Si me quedó algo Por explicarles Si me quedó algo Por explicarles Déjenme lo escrito Acá abajo En los comentarios Espero que les haya gustado El video Espero que les sirva Este video Y nos vemos la próxima Acá en el canal No te olvides de suscribirte No te olvides de comentarme No te olvides de darle like No te olvides de compartirlo No te olvides de hacer las cosas Que siempre te digo Y no dejes de burlarte Mi pelo carna mecha Un beso grande Hasta la próxima